Al despertar yo clamaré En ti la fe yo me encontré Te buscaré hasta el final En todo tiempo yo creeré En ti, en ti Clama a mí, te enseñaré Las cosas grandes que haré en ti Tan solo ven y escúchame Jamás me alejaré de ti Aquí estoy, me entrego a ti Haz de mi vida un nuevo ser Toma Señor, mi corazón Recibe toda adoración Yo quiero ser Por ti valiente como José Tener valor como tuvo Moisés Y que esté siempre a mi lado Yo quiero ser Un gran guerrero como David Y aún comprueba no alejarme de ti Yo quiero ser por ti amado Al despertar yo clamaré En ti la fe yo encontré Te buscaré hasta el final En todo tiempo yo creeré En ti, en ti Clama a mí Clama a mí, te enseñaré Las cosas grandes que haré en ti Tan solo ven y escúchame Jamás me alejaré Jamás me alejaré de ti Aquí estoy, me entrego a ti Haz de mi vida un nuevo ser Toma Señor, mi corazón Recibe toda adoración Recibe toda adoración Quiero ser Por ti valiente como José Tener valor como tuvo Moisés Y que esté siempre a mi lado Yo quiero ser un gran guerrero como David Y aún comprueba no alejarme de ti Yo quiero ser por ti amado Yo quiero ser fuerte y valiente como José Tener valor como tuvo Moisés Y que esté siempre a mi lado Yo quiero ser un gran guerrero como David Y aún comprueba no alejarme de ti Yo quiero ser un por ti amado Esfuérzate y sé valiente No tengas miedo a no vencer Él estará siempre a tu lado No importa en qué lugar estés Esfuérzate y sé valiente No tengas miedo a no vencer Él estará siempre a tu lado No importa en qué lugar estés Esfuérzate y sé valiente No tengas miedo a no vencer No tengas miedo a no vencer Él estará siempre a tu lado No importa en qué lugar estés Aquí estoy Aquí estoy Me entrego a ti Haz de mi vida Un nuevo ser Toma Señor Mi corazón Recibe toda adoración Yo quiero ser fuerte y valiente como José Tener valor como tuvo Moisés Y que esté siempre a mi lado Yo quiero ser un gran guerrero como David Y dar un comprueba más ligero de ti Yo quiero ser un por ti amado Yo quiero ser fuerte y valiente como José Tener valor como tuvo Moisés Y que esté siempre a mi lado Yo quiero ser un gran guerrero como David Y aún comprueba más ligero de ti Yo quiero ser por ti amado Yo quiero ser un gran guerrero como David Yo quiero ser fuerte y valiente como José Tener valor como tuvo Moisés Que esté siempre a mi lado Yo quiero ser un gran guerrero como David Yo quiero ser un gran guerrero como David Y aún comprueba más ligero de ti Yo quiero ser por ti amado Yo quiero serco y valiente como David Yo quiero ser un gran guerrero como David Gracias por ver el video.